¿Y tú? ¿Tú qué? ¿A dónde vas con esa carpeta? Voy a ver a un colega para ver si me recomiendan el trabajo de él. Mira, mientras no se haga público lo que sucedió con Andrea, todos van a seguir pensando lo mismo de mí. Oye, ¿y por qué no platicas con los directivos del club? ¿Cómo? ¿Te refieres a que me reincorporen? Mira, así te hago. Allá todo está hecho un caos. Y yo no soy la única que quiere que regreses al club. Megan y todas las demás se estaban quejando ayer porque dicen que está hecho un desastre. Y si Andrea fue la que cometió el error, tú deberías de regresar, que te vuelvan a contratar. Ni siquiera sabías por qué Julián está aquí. No te dijo por qué lo trajeron. Él sabe defenderse en la calle, pero esto es otra cosa. Tanto que le dije que no voy a dejar a la escuela, que trabajar por la vía legal. Te juro que me van a dar a desmatar los golpes cuando me voy a detener una madriza, no más. ¡Jolte María! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!